A las horas de la tarde está la situación aquí en el hospital de Ñembu, mucha gente, específicamente estamos en la zona de urgencias y llegamos hasta este sitio también para acompañar a los familiares, ya como estamos haciendo como equipo periodístico, conversando un poco con los familiares de los internados por COVID-19 para saber cómo están llevando esta lucha adelante. Concretamente en este hospital, anoche tuvieron el problema de la falta de energía eléctrica y me encuentro acá con la señora Lucy, quien nos va a explicar un poco cómo pasaron la noche, doña, y qué situación complicada, teniendo en cuenta que, lógicamente, la energía eléctrica es algo fundamental y más todavía si estamos hablando de pacientes. Hola, buenas noches y gracias por venir una vez más. Sí, anoche fue una noche que no le deseo a nadie, no le deseamos a nadie porque a las 20 horas aproximadamente tuvimos un apagón en las urgencias. Desconozco si hay generadores de emergencia, entonces le pedimos a todas las autoridades que puedan verificar este sitio, a las personas responsables, un área de servicio técnico de 24 horas, porque los pacientes de urgencia tienen, hay personas que están intubadas, entonces necesitan y no pueden estar sin conexión eléctrica. Esa es nuestra petición esta noche y aparte de la terapia que estamos esperando para varios familiares. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tuvieron este problema? 20 minutos aproximadamente. ¿Y cómo te tocó vivir el momento, doña, lo que decían los otros familiares? Una situación caótica porque al no saber, al no tener retorno y al saber que están allí, si sabemos, si no sabemos, si tienen el oxígeno en condiciones, si hay necesidad de conexión inmediata de la parte eléctrica. Entonces, como yo no soy un médico profesional en este caso en el área, nadie salió a darnos ninguna explicación de lo que estaba pasando. Yo personalmente me acerqué, les pedí que nos dieran una solución pronta, tuvimos que llamar a los de la ANDE porque yo no sabía si hay técnico o no hay técnico. Después ya de los 20 minutos se solucionó el problema, pero gracias a Dios nos pasó a mayores. ¿Hace cuánto tiempo personalmente te toca acompañar aquí la situación? ¿Tenés a un familiar? Sí, 17 días llevamos aquí y prácticamente somos una familia ya porque hoy día viene una persona, nosotros estamos turnándonos, compartiendo muchas cosas y aprovecho el espacio de ustedes para agradecerle a todas las personas que se solidarizan con nosotros en traernos comidas, en traernos agua, hielo, todo lo que sea, ya sea a la hora de la merienda, de la cena, al mediodía. Son personas que se acercan sin conocernos de nada y traen sus aportes voluntarios. Allá hay algunas carpas, doñas, ahí se está quedando la gente. Sí, allí justamente eso es lo que era el inconveniente en principio por la lluvia porque no teníamos un lugar donde refugiarnos. Ahora tenemos, gracias a varias redes sociales que pedimos y a la solidaridad de la gente que nos ayudaron a colocar esa carpa allí. Y cuando ya llueve por lo menos tenemos un refugio donde quedarnos. ¿Y da basto o de repente por la cantidad de gente se complica que todos ingresen? Es que el espacio es muy reducido. Si se fijan ustedes, todos estos vehículos son de familiares. Nosotros nos quedamos muchas veces en los vehículos y con todas las cosas porque si vamos a meternos adentro es imposible y la aglomeración de gente no es recomendable, pero muchas veces es inevitable. Claro, porque no todos los familiares cuentan con un vehículo propio de repente. Entonces los que tienen, si viene una lluvia, se refugian en el interior, pero los otros tienen que quedarse ahí. Así mismo es. Y muchas veces, en principio no teníamos ni sillas ni nada, fueron donándose gracias a mucha gente que hemos pedido en todas las redes sociales. Y Paraguay es un país solidario. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte, esto se va a ir a peor. Y lamentablemente tengo que acudir a la prensa para pedir ayuda y auxilio a las autoridades porque los médicos ya no dan abasto. Ellos son la responsabilidad y la cara de hoy en día de toda la gente que nosotros estamos en la calle detrás de la urgencia. Estos chicos, por ejemplo, que están aquí detrás mío, son 10 hermanos que están pidiendo a voces terapia para su madre. Una señora de 53 años que no sabemos si se va a poder encontrar la terapia o no. Llevan ellos casi el mismo tiempo que nosotros igual. Y voy a conversar un poco con estos jóvenes para conocer un poco la situación de la familia. ¿Hace cuánto tiempo están en este proceso de buscar entonces una cama para su madre? No sé aquí quién va a poder. Somos todos hermanos acá. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hermanos? Somos 10 hermanos. 10 hermanos. Sí, solamente que ahora justamente no se encuentran los otros porque están trabajando. Y ahora nosotros estamos acá de guardia. Estamos pendientes de cualquier situación mi mamá, pero hasta ahora estamos en dos semanas y estamos necesitando terapia para mi mamá porque está muy mal. Esa es la situación ahora mismo. En este momento ya. Y ella depende mucho de esa terapia para poder recuperarse otra vez. Es lo que nos están diciendo los doctores. Y le pedimos que nos puedan conseguir esa terapia. Estamos moviendo también personas que puedan ver esa posibilidad. Realmente estamos queridos. Llevan 15 días que no la estamos viendo de mi mamá. Ya ni videollamada ni nada. Nos subimos a la ventana para poder verle porque llevan 15 días sin saber nada de ella. Y duele mucho, duele mucho toda esta situación. Ella está, por ejemplo, intubada ahora mismo. Ella está dormida. Ella no está, por ejemplo, pudiendo orinarse. Le está dañando a ese organismo. Es lo que nos dicen el doctor. Y si es lo más antes posible, quiere que consigamos esa terapia. Y si es que alguien puede ayudarnos, ¿verdad? De esa forma solidaria también nosotros le vamos a agradecer muchísimo. Es lo que estamos esperando. Esa cama. ¿Y cuándo les dijeron los médicos que ya necesitaba terapia? ¿Hace cuántas horas su madre está esperando? Mi mamá fue intubada el martes. Y desde aquel día ya necesitábamos. Solamente que los doctores, hay días que no llamaban para, ¿cómo se dice? Hay que llamar para solicitud de la terapia para ella. Pero hay días que los doctores no llamaban. Nosotros llamamos al 141 y nos decían que el nombre de mi mamá no figuraba hasta el día. Y esta es la única foto que tengo de mi mamá de aquel día que ingresó. La última foto que pudimos subirnos ahí para poder verle porque llevamos mucho tiempo sin verle. Y le extrañamos demasiado. Todos los días estamos pendientes acá de ella y la única cosa que nos dice es que está estable, después que está mal, después que está bien y así no sabemos. Pero hay una noticia que supuestamente esta noche o mañana mi mamá no pasa más. ¿Así le dijeron? Así. Y entonces es muy doloroso escuchar eso de una mamá. Son tiempos que nos van diciendo la misma cosa y de repente todavía está ella, todavía está siguiendo luchando. Ella está luchando. Eso es lo que nosotros podemos decir de ella y los doctores la misma cosa nos tienen diciendo. Y con respecto a la medicación, ¿cómo están haciendo? Son muy jóvenes, trabajan, seguramente pausaron sus actividades para estar aquí. Con la ayuda de los vecinos, los amigos, ahí lo que nosotros estamos consiguiendo, con la ayuda de pollada, hamburguesada, cosas así, estamos consiguiendo por lo menos lograr algo. ¿Cuánto más o menos gastan por día? Porque también ustedes tienen que comer. Sí, acá. 500 es lo mínimo que gastamos porque medicamentos no hay acá en la farmacia, en el hospital, siempre tenemos que comprar. Lo más gasto conseguimos acá. A veces pasa ese presupuesto por el caso de que se pide estudio y se temo que sí o sí hacerle en privado solamente en esos lugares, ya que acá no contamos con todo eso. ¿De qué zonas son de repente para la gente que está viendo? De Ipané somos. De la ciudad de Ipané. ¿Qué barrio? San Francisco. ¿Por ahí para gente que pueda también ponerse en contacto con ustedes? Sería muy bueno realmente así por lo menos si es que nos apoya un poco y si es que el presidente justamente le decimos que se coloque en nuestro lugar, que tal vez puede ser su madre, que está necesitando de eso en este momento. Para que nos ayude por lo menos conseguir una terapia, que nos dé por lo menos una oportunidad que llegue hasta ese lugar y que se haga y es la voluntad de Dios, por lo menos queremos llegar a ese lugar nada más. ¿Vamos a reiterar la identidad de tu madre, su edad, si tiene enfermedad de base? Ella tiene enfermedad de base que es tiroides, eso nada más. Y ella tiene 61 años. Ella se llama María Teresa Figueredo. Somos de la ciudad de Ipané. Y ya van como 20 días que ella está así. Que le agarró el COVID, pero le dio una anemonía por COVID y está todo infectado su pulmón. Eso es lo que nos dijeron. Por eso que tuvieron que acudir a la intubación. ¿Ustedes tuvieron también la enfermedad? Sí, yo fui infectado y fui internado también por seis días. ¿Qué recordás de ese proceso? ¿Aquí también en Imbú? Sí, aquí en Imbú estuve. El día que yo salí, mi mamá fue internada. En el mismo día que yo salí. Estuve alta y... Mi mamá fue un poco más fácil, vamos a decirle que... Yo tuve tos que no me dejaba de respirar. Y de a poco fui mejorando hasta que conseguí estar sin oxígeno. Y tuve de alta. Y justo el día que yo salí, mi mamá tuvo que ingresar. ¿Y ustedes se quedan a dormir acá en la carpa? Sí. Me queda de otra, ¿verdad? Estamos pendientes de ella porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, eso es lo que hacemos. Ya no dormimos más bien tranquilos. Todo el día estamos vivos. Hacemos nuestro trabajo, cosas así, para poder venir acá para que no quede de otra. Hay que luchar por nuestra madre también. Muchísima fuerza, chicos. Y de verdad esperemos que esto sirva para que su madre pueda encontrar la cama que necesita. Sí. Y quiero seguir recorriendo aquí, acá con la señora también, quien realizó el llamado, ¿verdad? Al equipo de C9N y el SNT. Doña, seguro conoces acá más o menos a la gente y cómo están necesitando una ayuda, ¿verdad? Hablando directamente de terapia, a simple vista, uno que recuerde es que también está con el problema similar al de los jóvenes aquí. Sí, han habido casos que ya no se podía más, entonces por falta de terapia. Aquí hay, o sea, que han habido casos de muchas personas que lamentablemente no pudieron lograr sobrevivir al COVID-19 por falta de terapia. Y le pedimos encarecidamente a todas las autoridades, y vuelvo a reiterar, que esto no se le dé privilegio a ninguna otra persona, por favor, que todos nos merecemos vivir. Tenemos el mismo derecho, ricos o pobres. Aquí estamos en una crisis existencial. Entonces nosotros le pedimos eso a todas las autoridades que nos puedan ayudar, al ministro que actualmente nos está ayudando, como pueda, al doctor Julio Rolón, al doctor Julio Borba, que actualmente es nuestro ministro. Entonces yo personalmente acudí a él para pedirle los medicamentos que estaban en falta. Ya prácticamente hay personas que no tienen ni siquiera para comprar una hexaparina, que es lo que más está escaseando. No tenemos mascarilla con reservorio, tenemos que recurrir a otras farmacias con deliveries, y sale el triple de lo que cuesta una mascarilla normalmente. Y eso es lamentable, porque no hay, no hay, no tenemos en la farmacia de aquí, y si no hay, aquí tenemos que comprar únicamente. Qué terrible realmente conocer un poco la situación, ¿verdad, Doña? Repasar. Hay mucha gente por aquí. Muchísima gente, por aquí sí, pues sí. Vamos a ver de por ahí si otra de las personas aquí quiere comentar de lo que habíamos comentado antes, porque esto no teníamos hasta que nos donaron, porque las autoridades, nosotros les pedimos auxilio para que vengan a la parte de adelante, si se fijan, hay una obra que está a punto de terminarse para la parte de respiratorio. Entonces, esto es prácticamente nuestra casa. Yo personalmente llevo 17 días aquí. Y de repente ya también, Doña, el factor económico es un problema. Como mencionabas, hay mucha gente solidaria quien trae de repente la cena, la almohada. Hay muchas personas, vienen los de la iglesia, vienen los vecinos, entre los grupos, tenemos tres grupos de familias que tenemos los familiares aquí. Entonces, gracias a esas personas que nos acercan, pasamos mejor el día, tratamos de sobrellevar la situación que tenemos actualmente, porque es difícil, porque hay personas que vienen del interior y no tienen ni siquiera para comprarse un medicamento ya. Esta es la situación, Violeta, Alexis. Realmente desesperante, me atrevo a decir, porque ya ustedes se pueden dar cuenta la preocupación que hay en estos rostros. Personas quienes están dedicando todo su tiempo, 24 horas de guardia, debes montar aquí si tu ser querido está adentro, porque en cualquier momento te piden traer algún medicamento, tenés que estar, y lo que necesitas en todo momento es dinero. Tanto para alimentarte, como para proveer de los insumos que no hay en el hospital. Allí pueden ver un poquitito cómo sale la profesional de la zona de urgencias, hace un grito, y bueno, ya por el apellido, entonces se acercan los familiares. Terrible esta situación. Y una vez más, destacar que anoche tuvieron el problema de la falta de energía eléctrica. 20 minutos sin energía eléctrica, y esto significó una preocupación demasiado grande para todas estas personas, quienes están custodiando aquí el proceso de recuperación del COVID-19 de sus seres queridos. Más no gozan de muchas comodidades, salvo esas sillas blancas, también están muy expuestos. O sea, evidentemente, y siempre apelando a que la gente debe acudir solo en números reducidos, la cantidad necesaria de familiar que acompañe a un paciente, si bien no hay una aglomeración importante ahí, a tener en cuenta los aspectos, de que uno puede estar expuesto ahí si es que se superpobla ese sector. A ver, Alexis, no te copié muy bien, pero escuché que comentabas el tema de las sillas. A ver, observo que hay sillas en el interior. Disculpe, don. Esta silla, por ejemplo, usted trajo de su vivienda. ¿Y estas sillas blancas? Ahí. Del hospital. Del hospital. Pero no, no es suficiente para todos. Veo muchas sillas de un tipo diferente. Sí. ¿Hace cuántos días está acá, don? Eh, un día. Hace un día. ¿Y qué tal el tema de los medicamentos? Veo que acá tenés una cajita con varios remedios. Hay que comprar. No, no. Farmacia. Te dieron acá en la farmacia. ¿Qué? Bueno, mucha fuerza, don. Y así están las cosas, Alexis. Violeta. Lo impresionante, Beli, ¿verdad? No dejamos de destacar que uno va al hospital finalmente por una denuncia, por ejemplo, que es la de la falta de energía eléctrica y finalmente se termina topando con la misma realidad que vemos en todos los centros asistenciales. Innumerables carencias, personas que la están pasando bastante mal mientras aguardan que su ser querido se recomponga de esta enfermedad que ha sido subestimada ampliamente y que hoy ha colapsado por completo en los sistemas sanitarios. Gracias, Evelyn. A ustedes, compañeros, hasta luego.